seguimos en el programa dejando huella con dos jóvenes invitados de techo raúl y paulina pero antes que nos sigan contando su experiencia como techeros queremos agradecer a nuestros amigos de localuna las mejores alitas de tebus y alpa parte tenemos los mejores aperitivos como mozzarella sticks papas con queso y bacon nachos y nuestro famoso plato mixto ubicados en la colonia castaños y centro comercial las hadas también contamos con servicio domicilio pueden hacerle preguntas de cualquier índole sobre el programa techo por mi país a raúl y paulina a través de la línea 22 35 57 22 22 35 57 23 pueden enviarlo su mensaje al 87 34 61 84 y 98 42 63 43 también lo pueden hacer a través de las redes sociales en instagram en twitter como dejando huella hn y en facebook nos pueden buscar como dejando huella honduras así que paulina o raúl no sé quién empieza y contándonos un poco de cómo ha sido su experiencia ya al momento de construir y convivir con la familia a la cual están construyendo el techo cada familia es muy diferente en nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas de ellas tenemos historias diferentes con cada una de ellas la experiencia se va formando es decir una experiencia bonita se va formando desde el momento que nosotros construimos la vivienda con ellos almorzamos junto con ellos y pasamos en sí la mayor parte del día conviviendo con la comunidad y las personas de la comunidad y las familias eso es muy importante aclararlo de que nosotros somos una organización que trabaja en conjunto con las familias es decir nosotros no vamos a construirles a ellas sino que nosotros construimos juntos con ellas personalmente he tenido un par de casos que sí han sido muy conmovedores por ejemplo una vez me acuerdo que una señora era bueno no era señora pero estaba embarazada y acababa de tener una hija o sea estaba embarazada y acababa de tener una hija de unos años y el impacto de ella fue tan grande con la cuadrilla con la gente del techo de que ella me nombró a mí una voluntaria los padrinos del hijo por ejemplo es algo que para ella fue completamente más significativo que tal vez lo que ha hecho alguna persona en la vida de ella y esto fue más significativo para ella que cualquier cosa y ella decidió nombrarnos los padrinos sí claro es digamos es significativo ahora porque no se firmó nada ni nada pero es el hecho verdad el hecho de como el agradecimiento de esa señora a ustedes así es el agradecimiento y el hecho de que como ellos como les marca como este es un evento digamos trascendente en la vida de ellos y también en la vida del voluntario les deja una huella así es déjame ver exactamente esa construcción de esa señora en qué municipio fue eso fue si si más no me equivoco eso fue en Chuluteca cuando trabajamos en Chuluteca por un tiempo ahí fue pero como como estoy diciendo de mil voluntarios de tres mil voluntarios más del techo hay tres mil historias por contar cada familia es una historia diferente entonces es algo muy muy bonito y sí cada quien tiene sus historias diferentes pero en mi caso esa fue la que más me dejó huella antes de escuchar la historia de Paulina tenemos una llamada buenas noches si con quien tiene un gusto dígame caro cómo está así bueno para contestar tu pregunta nosotros pues todo nuestro financiamiento lo hacemos a través de empresas pues socialmente responsables nosotros buscamos pues trabajar en red verdad nosotros queremos de que todos los actores de la sociedad se suman a nuestra causa entonces lo que hacemos es básicamente ir enseñar nuestro proyecto tratar de convencer a las personas de que lo que hacemos es de verdad rentable que bueno que es sostenible en el tiempo y pues así vamos financiándonos también tenemos lo que es la colecta en la cual pues salimos a las calles recaudamos fondos y así más o menos se va pues sosteniendo el trabajo del techo cuéntanos tu experiencia tu experiencia que te ha dejado que te ha dejado una huella ay pues yo sé que son muchas sí sí es difícil siempre que alguien a mí me pues me pregunta creo que siempre regreso a la historia de don Adrián esto fue en La Paz nosotros trabajamos en dos comunidades en el departamento de La Paz que son Guayabal y Huascotoro y bueno estas comunidades se dedican más que todo al corte del café cuando nosotros comenzamos nuestra intervención ahí pues nos dimos cuenta que la verdad esta comunidad está en una situación muy precaria porque la arroya que es un hongo que afecta el café los había dejado completamente sin cosecha y obviamente la cosecha se traduce a su vida pues a lo que le genera a ellos ingresos para subsistir entonces bueno estábamos trabajando con don Adrián don Adrián era un señor de la tercera edad y pues solo él nos podía apoyar porque ya su esposa también estaba mayor él solo vivía con ella y fue solo me acuerdo el momento en que porque nosotros construimos la vivienda pero más que todo la parte como más emotiva, más simbólica es cuando se hace la inauguración de la vivienda que se corta un listón, se pone enfrente de la puerta y el dueño de su casa la corta se toman fotos, se hacen palabras y lo bonito es cuando ya cortan el listón abren la puerta y uno como voluntario tiene que tener la humildad de decir disculpe don Adrián puedo entrar a su casa entonces ese momento es tan fuerte yo solo recuerdo como todos estábamos ya como niñitos así balbuceando llorando y es súper especial porque uno ya se da cuenta que si bien participó en la construcción es solo un granito de arena es parte de algo que es mucho más grande que uno mismo verdad entonces es algo que al mismo tiempo lo llena pero le da mucha humildad entonces para mí don Adrián es el que me marcó te marcó huella sí no así me imagino tal vez esa persona no tenía una puerta en su casa y ahora ya tiene no una puerta sino tiene una casa así es y es importante porque como estos jóvenes a tan temprana edad empiezan a dejar huella y no la dejan aquí cerca de su casa sino que tienen que salir como pueblos de no sé comunidades lejanas así es a desarrollar bueno a construirles viviendas queremos preguntarles también cuál es su próxima actividad la próxima actividad bueno ahorita en el mes de octubre pues mucha gente sabe que el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer pero 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 también hay una fecha muy significativa para nosotros los techeros y es que es pues el 17 de octubre se celebra el día internacional de la erradicación de la pobreza la lucha a la erradicación de la pobreza y bueno en el marco de esta fecha vamos a tener un par de actividades vamos a tener la primera carrera contra la pobreza que vamos a estar llevando a cabo el 12 de octubre aquí en Tegucigalpa y el 19 de octubre en San Pedro Sula y también pues el mero 17 vamos a tener la construcción de una guardería bueno es la segunda etapa de una guardería en realidad y la vamos a estar llevando a cabo en la comunidad de Santa Clara aquí en Francisco Morazán así que esto es muy importante para nosotros porque también vamos a estar construyendo con un nuevo modelo que es más grande o sea estamos respondiendo de verdad a las necesidades de la comunidad ¿cuándo es la caminata aquí en Tegucigalpa? el 12 los espero todos con tenis si listo si hay que llenar esas calles de donde a donde son las rutas que vamos a recorrer ahí porque Cristian y yo ya estamos apuntados bueno hay dos distancias tres, 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 tres hay dos distancias para adultos y una para niños la distancia de niños es de uno, un kilómetro y medio la de niña yo quería hacer esa pero no me dejaron ¿cuál es la limitada? hasta 12 no nos dejaron pero después tenemos otras distancias está 5 kilómetros y después 10 kilómetros básicamente el recorrido es desde la Curazao principal se hace un recorrido de 5 kilómetros por todo lo que es enfrente de una multiplaza llegando hasta el edificio Intour bajando por la hacienda regresando a Suyapa y llegando otra vez a la Curazao es decir es un círculo digamos un cuadrado y la de 10 kilómetros sencillamente son dos vueltas de eso ¿y va a tener un costo la inscripción? ¿cómo va a ser la recorrida de ese día? solo voy a correr, montando los tenis, la camiseta ¿voy a correr? no, 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 bueno para participar sencillo son 150 lempiras de inscripción esto incluye la camiseta que yo sé que es pues lo que motiva también un montón a la gente la camiseta, la hidratación y bueno todo lo que conlleva la carrera se pueden inscribir en nuestra página de Facebook ahí está el link de inscripción y bueno le dan like se apuntan y pueden llegar a las oficinas de Techo a hacer el pago de su inscripción o si no pues a cualquiera de las sucursales ¿verdad? de la Curazao si repetimos las páginas para que nos busquen Techo Honduras en Facebook ahí denle like ahí tendrán toda la información sobre próximas actividades también digamos retroalimentación de las actividades que ya se hicieron también estamos en Twitter como techo hn arroba techo hn para que también nos siguen por ahí así que ¿cuáles son los premios para los que lleguen en primer lugar en las distintas categorías? y es construir como hay agua pues los premios son sorpresa y que se sientan muy felices de haber participado en la primera carrera contra la pobreza será un martillo, un sepulcho un kit de construcción un kit de construcción así que ya saben nuestros oyentes a participar el día el 12 de octubre y el 19 de octubre de San Pedro Sula si tienen alguna duda también nos pueden llamar en cabina y nosotros referimos para nuestros amigos de Techo los que se quieran animar ahí, que se tiran de atletas que van al gimnasio, que prueben ahí en la calle a ver si a ver si así como levantan corren a ver si está un lequito de gimnasio hay muchos allá de aquí entonces el domingo el domingo 12 de octubre a partir de que hora? creo que la carrera va a comenzar alrededor de las 7 de la mañana siempre se les va a ir notificando una vez inscritos detalladamente la hora en la que tienen que estar normalmente los corredores tienen que estar su horita antes ¿verdad? y todo eso por organizar pero normalmente digamos que ya vamos a estar corriendo a las 7 de la mañana aproximado y en San Pedro es el 19 el 19 de octubre y en San Pedro como la gente de San Pedro como se inscribe? se pueden inscribir siempre en la página de Facebook de Techo con el link de inscripción y ese es pues a manera nacional digamos y hacen su pago en las tiendas de la Curaçao entonces para la forma de pago es en la Curaçao para que la gente esté pendiente y aquí en Teo Cijalpa tenemos la opción también de que pueden ir a la Oficina del Techo a realizar su pago también ¿dónde queda la Oficina de Techo Honduras? es en Colonia Palmira República del Ecuador y ya no nos acordamos exactamente es que uno da las direcciones bien a los hondureños bien a los referencias sencillo y dando publicidad gratis atrás de Milagua atrás de Milagua atrás de Milagua es la Oficina del Techo de Colonia Palmira es un azul cian que dice techo en gigante así que nadie puede decir que se perdieron porque no se pierde la verdad y se mira en grande y la Oficina está abierta también para todas aquellas personas que quieran información quieran ir a ser voluntarios esa es una buena pregunta ¿qué necesito yo si quiero integrar, integrar, quiero ser techero? voluntad eso es lo primero eso es lo primero voluntad primordialmente y me aboco a la Oficina de Techo o a nuestras páginas ahí están los links de inscríbete como voluntario que es un link que llenas tus datos, tus correos del cual una vez teniendo tu correo ya en la base de datos del techo empiezan a caer todos los correos de la organización en lo cual les explica todas las actividades por venir y todo lo que se va a ir haciendo día con día